¡Venga, Aldo! ¡Es tuya, Aldo! ¡Venga! ¡Eso, Aldo! ¡Aldo! 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 ¡Es tuya, Aldo! ¡Es tuya, Aldo! ¡A huevo, mi amor! ¡A huevo, mi cielo! ¿Tú puedes, Aldo? ¡Se nos puede, Aldo! ¡Eso, es tuya, Aldo! ¡Es tuyo! ¡Eso! ¡A huevo, Aldo! ¡Es tuya, Aldo! ¡Ya no puede, Aldo! ¡Es tuya, Aldo! ¡Es tuya, hermano! ¡A huevo, Aldo! 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 ¡A huevo, Aldo!